¿Quién es tu diabolita? Pero deja ver, ¿qué será? Oh, está envuelto en otra caja. Oh, my God. Edwin. Oh, my God. Está envuelto en otra caja. Esto está duro. Oh, my God. Nadie me va a creer lo que me acaba de pasar. Adivinen quién me manda un mensaje de texto. Shakira. Adivina, Esteban. J-Lo. Adivina, Esteban. Shakira. Ay, adivinen. Que estoy muy emocionada. Dots. Dots, ¿qué le pasa a este tipo? Dots va a ver este video. No, Dots me escribió hoy. Dots, desde que le pregunté que cuando iba para el RD, no me volvió a responder. No era para ir a Lambert, para allá, para tu casa, Dots. Raúl Carrión. Raúl Carrión tampoco. Adivinen quién me escribió. Shakira. No puede ser más importante que Raúl Carrión. Ok. ¿Están listos para ver quién me escribió? Seguro. Lo voy a poner en la pantalla. Miren quién me escribió. Mara, ponle texto a la edición. Shakira. Le. Ven acá. Ven. Santa Claus. Ven aquí. No te vayas para allá. Ven. ¿Quién me escribió? Santa Claus. Santa Claus. ¿Qué habrá dicho Santa Claus ahí? Ahí dice. Lelo. Seguro Santa Claus dijo que me trajo un regalo a mí y a Edwin no. ¿Qué tú crees, Esteban? Lelo. Esteban, dime. ¿Qué tú crees que antes de que yo lo lea? Es mi pavo. ¿Qué pavo? Vamos a ver qué dijo Santa Claus. Ay, 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 ay. Santa Claus dijo. Ay, estoy emocionada. Dear Esteban, eso no fue para mí. ¿Qué dijo Santa Claus? Léelo en español. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Dice. Yo he visto que tú te estás portando muy bien en la casa y en tu escuela. Tus grados están bien. Yo decidí de llevarte tus deseos de Christmas, tus regalos de Christmas, a tu casa. Y lo llevé a tu casa. ¡Feliz Navidad! ¿En qué casa? ¿En qué? ¿Aquí? No, por ejemplo. ¡Aquí! Y dice P.S.C. Espero que hagas lo mismo el año que viene. O sea, que te portes bien. Papi, ¿están aquí? Vamos a ver si están allá abajo. ¡Corran! ¡Corran, corran, corran! ¡Ay, pérdense! Mi celular para grabar, para grabar, para grabar, para grabar, para grabar. Mi celular, mi celular, mi celular. ¡Mi celular, mi celular, mi celular! ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está? Santa, 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 Santa. Santa, ¿dónde estás? ¡Santa! ¡No veo nada! ¡El basement! ¡El basement! ¡El basement! ¡El basement! ¡El basement! ¡El basement! ¡Dime si hay algo! ¡Ay! ¡Dime si hay algo! ¡Eh, no! ¡No hay nada! ¡Reguero! ¡Sube! ¡Santa! ¿Dónde dejaste? ¡Él no dijo dónde lo dejó! ¡Págalo! ¡Págalo a llevarlo! ¡Eso es lo que yo estoy en misión! ¡Tu habitación! ¡Tu habitación! ¡Tu habitación! ¡Cierra esa puerta! ¡Cierra esa puerta! ¡Vamos! ¡Corran, corran, corran! ¡Vamos a ver si está en la habitación! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mámese! ¡Baja! ¡Puérate, ¿a dónde está? ¿No está ahí? ¡Papi, esa suena en el piso! Son las maletas para ir para el revés, señores. ¿No están aquí? ¿Tú crees que están aquí los regalos, papi? ¡Sí, no! ¿Por qué tú te vas a dejar? Ojalá y si... Espérate, no lo vayas a comprar ahora. Lo voy a comprar. Ojalá y que... Ojalá y que Santa Claus haya dejado los regalos ahí. ¡Préndela, Luz! ¡Préndela, Luz! ¡Déjala! ¡Oh, y esa ventana, sí! ¡Y esa ventana, sí! ¡Ya se metió por ahí! ¡Santi entró por ahí! ¡Tú me estás molestando! ¡Santi hizo eso! ¡Préate, espérate! ¡Préndela, pero no lo tiene que abrir todavía, espérate! ¡Wow! ¡Ya no sé quién me dio! ¡Préndela, Santa se subió por ahí si él es tan gordo! ¡Exacto! ¡Préndela, ¿qué tú crees? ¡No, verdad! ¡Préndela, espérate! ¿Cómo te sientes? ¡Feliz, yo se lo pregunté por una cosa! ¡Una cosa! ¡Ya me tengo todo esto! ¡Pero quizá hay algo para mami! ¡Oh, dice mamá aquí! ¡Mamá! ¡Yo tengo regalos! ¿Qué más? ¡Edwin, mamá! ¡Edwin, mamá! ¡Wow! ¡Esteban, Esteban, Esteban! ¡Wow! ¡Esteban! ¿Cuál tú vas a empezar a abrir? Lo que dicen Esteban, dale. ¡Edwin, déjalo así! ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Fornite! ¡Esto te hago! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Está muy obvio! ¡Mamá! ¡Era verdad! ¡Fortnite! ¡Fortnite! ¡Fortnite, Battle Royale! ¡Ok! ¡Battle bus! ¡Oh! 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 ¡No se hacéis, ¿eh? ¡Ton! ¡No se hacéis! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Con amor! ¡Uh, sí, aquí abajo! ¡Qué abajo! ¡Qué abajo! ¡Ay! ¡Era un battle bus! ¿Un barba? Ábrelo entonces. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es cosa para él? ¿Qué es eso, amor? No, la guagua del... ¿De Fortnite? Sí. Déjame ver. No hay más. Mira, más cosas en el piso. La guagua de Fortnite le trajo Santa Claus. ¿Cómo te sientes, papi? Vamos primero a ver cómo se ve eso. Pero... ¿Está emocionado? Pero tengo que abrirme todo, tú sabes. ¿Te trajo? Uno Nike. ¿Uno Nike? ¡Uno! ¡Uuu! No sé cómo está en mis sales, pero ¿qué? ¡Uuu! ¿Te gustan, papi? Sí. Déjame verlo. ¿Te lo voy a poner de una vez? No de una vez porque... Con Dios, hago. Déjame verlo. Vamos a ver. ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¿Qué es eso, papi? ¡Enseñame! ¡Enseñame! ¿Qué es eso tan raro? ¡Fornite! ¡Fornite! No te preocupes. Pese que él sabe que yo... Espérate, espérate. ...juego Fortnite. ¿Él sabe que tú juegas Fortnite? Obvio. Vamos a ver qué es. No, esto... No, esto es bueno. ¡Oh! ¡Oh, papi! ¡Enséñame! ¡Enséñalo aquí! ¡Mira todo esto! ¡Los skins de Fortnite! ¡Sí! ¡Wow! ¿Puedo verlo, mi amor? ¡Wow, papi! ¡Wow! ¡Esto es un Bridebomb, seguro! ¡Deja ver cuál es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto no es un Skull Trooper! ¡OG Skull Trooper! ¿Eso dice Esteban? ¡Sí! ¡El diablo! ¡Papi, ¿qué tanta cosa te trajo Santa? ¡Qué sé yo! ¡Eso te pasa por ser un niño muy buen y portarte bien! ¡Fornite otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero déjame abrirlo! ¡Oh, mamá! ¡Pero! ¡Está perdiendo todas las skins del mundo! ¡Oh! ¡Este! 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 ¡Un fich stick! ¡Wow, papi! ¿Quién dice Esteban? Yo sé qué es esto. ¿Qué es eso? ¡Fortnite cosa! ¡Que yo no sabía! ¡Oh! ¡No, este es! ¡Oh! ¡Eso es mi pregunta! ¡Si yo tengo más! ¡Ahí dice 13,500 pavos! ¡Cuántos pavos te regaló! ¡Wow! ¡Papi! ¡13,500 pavos! ¡Eso es lo que yo! ¡ZAPATOS! ¡Ay, tú querías! ¡Wow! ¡Déjame abrir, papi! ¡Size 3, size 3! ¡Ah, pues Santa, que le sabe tu size! ¡Oh, déjame! ¡Oh, damn! ¡Steven, Santa Claus tiene que ir a Santo Domingo y llevarle sus regalos, papi! ¡Por qué no! ¡Good luck with Steven! ¡Because he probably gonna get cold! ¡That's it! ¡A Edwin le trajeron muchos regalos porque él se portó muy bien! ¡Edwin es un niño muy bueno! ¡Oh! 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 ¡Vámonos! ¡We're kind of friends! ¡Oh! 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 ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Me siento hasta más sexy con el trato! ¡Deja ver, déja ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero enséñalo! ¡Oh, damn! ¡Uuuuh! ¡Oh, damn! ¡Ya busca la tenis! ¡Yo, pero se... ¡Ey! ¿Se parecen a los de Esteban? ¡Ey! ¡Pero Santa Claus está fino! ¡Ey! Papi, ustedes van a marchar ahora. Cuando yo lo pongo, yo lo voy a comer. Este tenis para yo hacer 6.6 a las 60. Antes de que lo sabía que tú querías mucho zapatos. ¡Ey! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uh! ¡Ey! 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 Para yo andar coger. ¡Déja a ver! ¿Te gustan? ¡Nike Flex! ¡Claro que sí! ¡Negro, bacanísimo! ¡Uff! ¿Qué sabes? ¡13! ¡Uff! 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 ¡Uy yo tengo la compañía de Nike! ¡Sí! ¡Ay! ¡Yo tengo más! ¡Ay! ¡La caja dirá que hay adentro! ¡Ay! ¡Y la voy a mirar! ¡Macy's! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me está asustando! ¡Ay! 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 ¿Qué será? ¡Me huele a que ya sé lo que es! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Versace que yo quería! ¡Papá, mi papá! ¡Papá, mi papá! ¡Papá, mi papá! ¡Papá, mi papá! ¡Papá! ¡Papá, mi papá! ¡Papá! 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 ¡Santa Clause tiene un contrato en la Nike! ¡Uhhh! ¡Santa Clause tiene un contrato en la Guess! ¡Cancleta Guess! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa Clause tiene contrato en la Guess! ¿M Otra Shancleta Versace o Guess? Santa Claus tiene un contrato en la Guess El que no me creía Santa Claus tiene un contrato en la Guess ¡Se lo dije! ¡Tiene un contrato en la Guess! ¡Más Guess! ¡Oh Dios! ¡Uff! ¡Mami Rose! ¡Esos son White Bottoms! ¡Pero te relajo! ¡Rosy, dime! Yo quería unos Red Bottoms Tranquila, pero El bolle El bolle de Santa Claus Este, este Este es el primero ¡Yo sabía! ¡Te lo dije! Que Santa Claus iba a traerle eso Y tú no me creíste ¡Uff! Para combinarlo con la otra Santa Claus sabía que yo fui al atendimiento G ¡Tengo miedo! ¡Ay, sorry, guapito! ¡Tengo miedo! ¡Ay, qué habrá ahí adentro! ¡No adivines! ¡No adivines! ¡Ok! Porque está difícil de adivinar ¡Ok! ¡No adivines! ¡Ok! ¿Qué será? ¡No adivines! ¿Qué hay otras cajas ahí? ¡No veas código! ¡No veas nada! ¡No estoy viendo! ¡Ok! ¿Qué será lo que Santa Claus trajo? ¡Ay, María Santísima! ¡No miren mi uña! ¡Ese me rompió! ¡Te ayudo! ¡Tengo miedo! ¡Pero deja ver! ¿Qué será? ¡Oh! ¡Está envuelto en otra caja! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Está envuelto en otra caja! ¡Esto está duro! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué es eso? ¡Oh no puede ser! ¡No! ¡Yo no me creo! ¡No! ¡Es un iPhone! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Es un iPhone! ¡Ese es un iPhone 12 Pro Max Gold 128 GB! ¡Ábrelo! ¡My... Bueno, gracias por tu iPhone X! Yo lo... Yo lo quiero, pero... ¡Tú ese! ¿Tú me lo vas a dar un día a ese sí? ¡Un día a ese sí! ¡Yo no puedo creerlo! ¡Yo! ¡Yo me voy a morir ahora mismo! ¡En serio! ¡Tú me estás jodiendo de verdad! ¡Ay no! ¿Cómo Santa Claus se puso para eso? ¡Ay no! ¡Me da pena! ¿Y cuál tú vas a decir otro? ¡Yo no puedo creerle eso! ¿Cómo Santa Claus? ¡A figural! ¡A figural! ¡Pero Santa Claus no puede hacer algo así! Y eso que Santa Claus te regala un teléfono y yo me quillo cuando no me prestan atención por el teléfono ¡Es que me da pena! ¿Por qué Santa Claus hizo eso? ¡Es que eso es muy caro! ¡Ay no! ¡El diablazo compadre! ¡Eso es muy caro Santa Claus! ¡Santa Claus vino por aquí, por esta casa! ¡Mami Rose! ¡Ay Dios! ¡Chancea Santa Claus, Mami Rose! ¡Me siento mal! ¡Porque Santa Claus no puede ponerse ese tipo de cosas! ¡Chancea Santa Claus! ¡Gracias Santa Claus! ¡Yo no puedo creerlo! ¡A figural! ¡A figural! ¡A figural! ¿Por qué Santa Claus hizo eso? No sé, dale like si ustedes quieren que Santa Claus siga pasando por esta casa ¡Ay! Dale el botón ¡Aquita este muchacho que se va a revolcar con todos esos regalos ahora mismo! Y esperemos que la Navidad llegue a la casa de todos Sí, esperemos que la Navidad llegue a la casa de cada uno de los que están viendo este video Me siento súper bien y súper mal porque Santa Claus se la votó Y me da cosita Bueno, vamos a poner mis pavos Que la pasen bien y que la disfruten Que disfruten esta Navidad, eh Yo voy a poner mis pavos